Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este espacio, gracias a cada uno por su puntual asistencia. Muchas gracias también por quienes están compartiendo su sentir, su vivir. Estaré leyéndolo en el curso, ya he leído algunos y estaré leyéndolos en el curso también de la charla. Muy valioso que puedan permitirnos compartir estas experiencias. Quiero por favor que me dejen saber si me están escuchando bien. Si me pueden colocar un mensajito ahí en el chat para asegurarme que antes de que empiezo tenemos todos los asuntos técnicos resueltos. Pueden escribir en el chat si están escuchando. Perfecto. Tal vez para algunos la señal puede ser un poquito diferente, nuestra señal de internet con la de ustedes y ahí puede haber algunas diferencias. Gracias por sus mensajes, ya bueno, ya sé que me están escuchando bien. Bueno, entonces, como les decía, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos desde lo profundo del corazón. Es un agrado poder estar una vez más con ustedes en este espacio de los lunes de las 7 de la noche que transmitimos desde Brahma Comaris Barranquilla. Hoy es esta segunda parte del ciclo después de la muerte y estaremos dedicando esta experiencia a transformar el vacío y la pérdida. También sí es evidente definitivamente que para muchos de nosotros en estos tiempos hemos perdido a un ser querido. Evidentemente la pandemia fue una de las o ha sido una de las razones de las mayores y las más grandes pérdidas que la mayoría de las personas están teniendo, pero definitivamente no es la única razón. Y ya algunos de ustedes nos han dejado saberlo a través del chat, en esta charla, en la charla y la meditación de la semana pasada también. Lo que es la realidad es la pérdida y los sentimientos con los que nos vamos quedando frente a esa pérdida. Y hoy particularmente quise mucho poder enfocar esto sobre el vacío y la pérdida porque definitivamente cuando nos quedamos después de la partida de un ser querido hay un momento en el que nos sentimos muy solos, nos sentimos con ese gran vacío al interior, con ese gran vacío y esa sensación de soledad, quizás de desolación, tal vez de tristeza. Son las realidades que son sentimientos que están allí y que forman parte de lo que se llama ese proceso de duelo. Y entonces la pregunta sería, bueno, si es parte del proceso normal del duelo, ¿por qué queremos transformarlos? La realidad es que cuando esos sentimientos van apareciendo no nos sentimos bien, no nos sentimos cómodos, no estamos en la plena capacidad ni en nuestra plena energía y disponibilidad para funcionar como solíamos hacerlo. Y si bien esos sentimientos son, podríamos decir, se espera que se tengan en algún momento o son normales dentro del proceso de duelo, son sentimientos a los que necesitamos darle un progreso. A la final son sentimientos, es decir, son energía y lo que queremos siempre con la energía es que ella esté activa, no que esa energía se estanque, porque cuando empieza a estancarse como todo, la energía, por ejemplo, el agua cuando se estanca, el agua es muy, muy necesaria, es vital en nuestra vida, pero cuando ella se estanca, empieza a no ser beneficiosa. Entonces, desde esa perspectiva, lo que queremos es que estos sentimientos no se nos conviertan como en esa tormenta de sentimientos en la cual sentimos que nos estamos ahogando y que no estamos pudiendo salir de allí. Y para esto quisiera traer un ejemplo que me vino cuando estaba reflexionando mucho sobre este tema y es el de los barcos. Todos ustedes han visto los barcos y todos sabemos que los barcos están hechos para navegar, en los ríos, en el mar, generalmente están en los mares. Y la realidad de la vida es que, de la vida en el mar, es que hay tormentas y las tormentas en el mar suceden cuando, o suceden debido a los cambios y a las dificultades, o a los climas difíciles. Entonces, pues generalmente lo que sucede en la vida en el mar para los marineros es que ellos saben que tienen su barco, que tienen su bruta, que tienen un destino, pero realmente siempre hay muchas incertidumbres y una de ellas es la de las tormentas. Aunque conocen las tormentas, pues no quisieran estar ahí, pero la realidad es que va a llegar la tormenta. Entonces, lo que hacen los marineros es mantenerse hoy en día muy bien informados. Hace hasta hace realmente muy poco tiempo no había tanta información, tanta facilidad de acceso a información para los barcos. Mantenerse muy bien informados sobre las condiciones climáticas. Y eso es lo que les permite moverse fácilmente en las tormentas y en todos los cambios y las novedades que puedan encontrar en su ruta. Pero aún así no están exentos de caer en una tormenta. Y cuando están en una tormenta, lo que pasa con los barcos es que, ¿qué es lo que...? Cuando el barco va andando, la carga que el barco lleva, la carga que el barco trae, es lo que permite que el barco pase la tormenta más establemente. Si está vacío, tiene mucho mayor vulnerabilidad. Eso es una cosa muy interesante que pasa con los barcos. Y la otra es que la supervivencia del barco durante la tormenta depende de dos factores. El primero, el que no esté cerca de alguna cosa con la que se pueda chocar, ¿no? Iceberg y no sé qué más otros barcos, no sé qué más cosas pueden pasar en medio de las tormentas. Y esa es la primera. Y la segunda es que se puedas mover aún en medio de la tormenta, que el barco se pueda mover con la suficiente potencia. Claro, no va a ser la misma velocidad, por supuesto, pero que él se pueda mantener moviéndose con potencia para que él pueda elegir, el capitán pueda elegir la dirección hacia la cual moverse y no que sea empujado por todos los vientos y el oleaje, ¿no? Entonces, tomando este ejemplo, pensé, claro, ese realmente nosotros somos esos barcos y la vida está hecha de, es como el mar, ¿no? O sea, sabes que va a haber muchísimas cosas, unas súper agradables y otras que no son tanto, pero que le hacemos es lo que es lo que hay, es la vida, es esa, con matices muy encantadores y con otros quizás no tanto, pero el hecho de que no nos parezcan tan encantadores no significa que no existan y que no se vayan a presentar. Y el proceso o el hecho de la muerte es una de esas tormentas a la cual nos enfrentamos y curiosamente nos pasa distinto que a los marineros. Los marineros siempre quieren saber con anticipación cuándo vienen las tormentas, por eso consultan el tiempo meteorológico, ¿no? Las condiciones meteorológicas, porque quieren saber qué va a pasar, pero a nosotros quizás nos cuesta mucho, sabemos que este aspecto de la muerte está allí y lo evitamos conversar, lo evitamos reconocer y empezar a tener una información mayor quizás acerca de esas posibles o en las múltiples posibilidades que esa situación en el mar de la vida me puede llegar y me puede venir y yo cómo podría asumir eso. Entonces, lo que estamos queriendo hacer ahora es realmente querer poder tener un poco más de herramientas para asumir ese proceso y en particular el vacío y la pérdida que reconocemos cuando ya estamos frente a esa tormenta de sentimientos y a esa a veces sensación que se tiene de incapacidad de hacer algo frente a ese sentir y frente a la pérdida que me ha traído el sentir, por supuesto. Bien, entonces, lo que queremos hacer ahora es realmente como entender, bueno, sí, haciendo esta analogía que para los barcos, los barcos en medio de las tormentas, ellos están mucho más estables y mucho más seguros para superar todos los embates cuando han tenido, cuando llevan una suficiente carga, una buena carga, o sea, tienen su carga, la capacidad de su carga está completa, completamente llena, ¿no? Entonces, para nosotros creo que es muy importante tanto la carga así como también el conocimiento que podamos tener, como le sucede a los marineros, ellos quieren tener el conocimiento y consultan continuamente. Hoy en día hay muchas herramientas que nos posibilitan el internet, a ellos también herramientas para consultar una y otra vez las condiciones meteorológicas. Entonces, para nosotros se hace necesario que yo tenga esos dos aspectos, el del conocimiento, querer consultar una y otra vez, pero no solo consultar, conocer o saber, sino experimentar. Eso es experimentar ese conocimiento, llevarlo a la práctica y ese conocimiento llevado a la experiencia es lo que haría esas dos condiciones para nosotros, porque nosotros somos esos viajeros de la vida y el viaje, siempre que vamos de viaje a algún lugar, lo que sí esperamos y lo que deseamos y lo que queremos continuamente es que nuestro viaje sea bien chévere, que sea lindo, que sea agradable, que sea novedoso, que sea de aprendizaje. Y es importante entonces reconocer, por un lado, que como seres espirituales, es primero reconocernos como seres espirituales y ese es el primer aspecto del conocimiento que nos da esa fuerza y esa potencia para estar listos frente a estas situaciones. La situación ya, tal vez, seguramente la mayoría de los que estamos aquí ya sabemos cuál es la situación, la pérdida, la ausencia del ser querido. No voy a tocar hoy sobre las razones por las cuales perdemos a alguien o por las cuales ese alguien ha perdido la vida, eso va a ser tema de otra sesión, pero lo que sí vamos a explorar hoy es definitivamente ese reconocimiento de que como seres espirituales somos los viajeros que vamos a través de la vida, del mar de la vida, a través de este cuerpo que es el barco. Pero el barco, si tiene, si está en el mar, él está porque está siendo llevado por el marinero. Desde esta perspectiva, quizás algunos de ustedes ya han escuchado esto en otras conferencias de Brahma Kumaris, en esta serie o en otro tipo de charlas, pero ¿por qué volvemos a esto una y otra vez? Porque ese es el conocimiento esencial que me permite saber cómo moverme por la vida y cómo avanzar con este barco, cómo relacionarme con los otros viajeros, con los otros marineros que son los seres espirituales, cuyos barcos yo veo y reconozco muchas veces, los barcos en el mar normalmente. Un barco pasa y otro barco pasa y los que están dentro del barco se ven, ¿no? Algunas veces no se reconoce el que lo está conduciendo, ¿no? Pero el barco se está moviendo y sabemos que el barco se mueve gracias a las maniobras y a la acción que está haciendo el que lo está conduciendo. Entonces, reconocerme como ese ser espiritual, como ese, vamos a decir, ese capitán de este barco, reconocerme desde esa perspectiva como la energía espiritual es una cosa bien importante, ¿por qué? Porque en este momento nosotros ya estamos entendiendo esa claridad de que soy un alma, soy el alma, la energía espiritual que tiene su lugar, su cuarto de control y de manejo, está aquí detrás del centro de la frente. Y tengo este marco del cuerpo. Cuando empezamos a diferenciar estas dos entidades, la espiritual y la física, puedo empezar a recomprender qué es realmente el cuerpo. Es el vehículo a través del cual yo, el alma, me expreso. Entonces, como un vehículo hecho de materia física, es un vehículo perecedero en contraste con la energía espiritual que lo conduce, que soy yo, que soy energía espiritual, soy eterna. Entonces, por un lado esto es lo perecedero y por otro lado yo soy eterna. También puedo reconocer que el cuerpo es mortal, pero que yo el alma soy inmortal. Entonces, cuando la base o la fundación de mi relación con esa otra persona que he perdido, que ha fallecido, estuvo basada en todo aquello que fue perecedero y temporal, como el cuerpo, como los roles o la relación que teníamos en la que el uno era el hijo, el otro era el padre, el uno era el tío, el otro era el sobrino, el hermano, el esposo, la esposa. Teníamos una relación, pero esa relación fue una relación temporal gracias a la relación y a la consanguinidad corporal. Pero más allá de eso, claro, sobre esa base es que sustentamos nuestra relación con esa persona y como es una base temporal, pues es muy lógico que nos sentamos que esta pérdida es enorme, que nos duele, que nos sintamos muy tristes, que tengamos desesperanza, porque lo que estamos, con lo que nos conectamos y lo que estamos experimentando que se perdió es más esto físico que ya no existe más, ¿verdad? Pero todos esos sentimientos son lógicos entonces, cuando mi relación ha estado más enfocada conscientemente en esto que es temporal, que es el cuerpo. Pero hay buenas noticias para sonreír, y es que ustedes están extrañando y están sintiendo ese vacío o esa soledad o esa tristeza por la pérdida. Pero realmente si se da la oportunidad de observar un poquito más ese sentir, ¿qué es lo que pasa? No están extrañando tanto la presencia física. En algún momento sí, claro que se extraña la presencia física, pero es la presencia física que está evocando para mí, por ejemplo, las formas, las cualidades del ser espiritual. Y es eso en realidad lo que estamos, con lo que estamos sintiendo que me está haciendo falta. Su forma de comportarse, las palabras de aliento que me decía, la sonrisa que tenía cada vez que llegaba, o el entusiasmo con el que conversaba conmigo, o su aproximación en realidad, sus actitudes, sus valores, es eso en realidad lo que más me ha conectado con esa persona. Entonces ahora cuando ya la persona no está más, yo estoy teniendo la posibilidad de conectar de una manera mucho más espiritual, porque el ser continúa, la energía espiritual que conducía el cuerpo que yo conocí, esa energía persiste, existe todavía. Entonces lo que yo tengo que hacer, ¿por qué queremos trascender, ir más allá del vacío, de la tristeza, de la soledad y la pérdida? Es porque esos sentimientos, de una u otra manera, cuando yo me quedo ahí tanto tiempo, me obstaculizan mi posibilidad de mantenerme conectada con el ser espiritual. Entonces lo que vamos a explorar hoy en realidad es cómo yo puedo transformar, esa es la propuesta de transformar ese sentir, ok, transformar significa, es que está ese sentir, puedo saber que está ahí, pero más allá de ese sentir, ¿qué más puedo yo, con qué más puedo yo conectar con ese ser? Entonces es como que por un lado, hacer, por una parte, hacer un poquito de lado la forma física que estoy extrañando y empezar a conectar con la belleza, de la cualidad, de las cualidades y de la forma de ser de aquel, que es lo que me muestra el ser, de ese otro. Entonces lo que vamos a hacer es conectar con ese ser que aún persiste, conectar de una manera hermosa, conectar de una manera renovada, porque es renovada y será renovada, porque estoy conectando desde lo profundo, desde mis valores más profundos con los valores más profundos del otro, ¿sí? Por eso es que cuando una persona fallece, con el tiempo somos capaces de conectar solamente con su bondad y hacer de lado los errores que cometió, hacer de lado las situaciones difíciles que tuvimos y podemos ir más allá de esas situaciones cuando estamos queriendo conectar con la esencia, con el ser y toda su capacidad, toda su belleza espiritual, sus cualidades, sus valores, toda esa riqueza es con lo que vamos a empezar ahora a conectar para dar ese paso adelante, hacer como los barcos en alta mar que quieren tener esa potencia para continuar avanzando. Entonces, transformar el vacío y la pérdida es dar ese paso de coraje y de amor para querer conectar con el otro y aún también conmigo mismo desde otra, desde otra postura en la que puedo seguir avanzando por la vida sabiendo que está ese sentir un poco hay todavía tristeza, hay dolor, hay pesar, pero sé que más allá de eso hay cosas muy bellas y muy hermosas y es hacia eso lo que vamos a apuntar porque la energía, digamos, la energía espiritual con la que nosotros queremos conectar es la esencia del otro, ¿no? y eso es tangible lo que era muy tangible para nosotros era lo que veíamos en el cuerpo y entonces no estábamos conscientes y no teníamos la claridad de que detrás del cuerpo el conductor era el alma y ahora y ahora vamos a conectar yo, el alma todavía estoy en este cuerpo claro conecto y me sintonizo en esa identidad espiritual que soy yo para conectar con la otra identidad espiritual que es ese ser a quien yo tanto aprecié quise y con quien tuve experiencias únicas muy valiosas entonces es eso lo que vamos a hacer ahora espero que ya tengan todos listos su lápiz su papel para anotar y vamos entonces a dedicarnos a explorar tres pasos en esta meditación y ahí los estaremos identificando espero que estén listos muchas gracias a los que se han seguido juntando y entonces yo voy a compartir ahora con ustedes una imagen voy a compartir con ustedes ese video digamos que es una imagen que la idea es que nos pueda ayudar a concentrar a mantenernos enfocados si está bien para ustedes pueden verlo y si no está bien no importa pueden mirar la idea es que mantengan su mirada en un punto fijo y así en el punto fijo pueden mantenerse concentrados para no estar mirando a tantos lados esa es la idea de poner esa 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 imagen y esa música si de repente está muy duro el volumen me pueden avisar aquí por el por el chat y y ahí ya haremos las correcciones del caso bueno entonces pueden ir sentándose de una manera cómoda y relajada respiro profundo te voy a permitirme situarme en el aquí y el ahora dejo más allá de esta habitación todas las situaciones que viví todas las responsabilidades o los asuntos pendientes y voy a concentrarme en el aquí y el ahora recordándome visualizándome como el ser espiritual como la energía consciente y eterna que soy me reconozco como ese viajero eterno en el mar de la vida en el cual me he encontrado muchos compañeros de viaje algunos por un corto tiempo otros por un largo tiempo hoy en particular voy a dedicarme a honrar la presencia y la compañía de ese otro viajero tan querido para mí que hoy ya no está más a mi lado para eso voy a comenzar tomando papel y lápiz o bolígrafo para escribir y voy a reflexionar por un instante para identificar todo aquello por lo cual podrías celebrar la presencia de ese ser querido y especial en mi vida, celebrar quiere decir todo aquello por lo cual puedo sentirme hoy contento y feliz que su presencia, su recorrido junto a mi medio y ahora voy terminando esa lista que me permite celebrar el tiempo compartido junto a ese ser que me permite celebrar sus experiencias y su energía presente en mi vida voy terminando la lista pongo a un lado el papel y tomo cuidadosamente la lista la observo nuevamente leo cada uno de los puntos que he escrito pero ahora los voy a leer posicionándome en el sentimiento de aprecio, agradecimiento y a medida que voy leyendo este sentimiento de valoración allinando el espacio de mi corazón puedo darme cuenta que nuestro recorrido juntos tuvo un enorme valor en mi vida aún en medio de las adversidades o las situaciones difíciles aún ellas me dejaron tantas enseñanzas crecí y maduré y puedo observar esta lista cada punto de la lista como un paso de aprendizaje de novedad de bondad y de belleza tan únicas mi visión se amplía y ese camino que recorrimos juntos hoy al apreciarlo lo amplío y lo honro porque valió la pena ese recorrido juntos por el tiempo que duró el recorrido fue perfecto fue único hoy hoy elevó la mirada ahora ahora para desde la distancia sin importar en dónde ahora ese viajero esté haciendo su recorrido yo yo desde acá desde acá puedo tornarme como un faro de luz la luz la luz de todo el amor y los buenos sentimientos hacia ese viajero que fue mi compañero por algún tiempo que su recorrido esté lleno de bondad que su recorrido esté lleno de bondad que su recorrido siga siendo un canto a la vida con todas sus vicisitudes pero un canto en el que hay disfrute y mucho amor hoy mantengo los buenos deseos y sentimientos para su viaje y también para mi propio viaje pisando en el barco de mi vida e irradiando para el barco y el viaje de ese otro viaje viajero estas tres banderas la de celebrar la vida la de apreciar la experiencia y la de bendecir o dar buenos deseos porque ellas porque ellas son los rostros del amor en la acción y hoy ese ser querido no está físicamente con su barco pero su energía sigue existiendo así que desde esta dimensión desde esta dimensión de sentir la dimensión sutil del pensamiento y el sentimiento le brindo mi amor celebrando celebrando apreciando y bendiciendo celebrando apreciando y bendiciendo el sentimiento vamos a conectar con la energía del faro constante y permanente que nos ilumina el faro supremo la energía divina que nos conecta a todas las almas del mundo a todos los viajeros eternos y me voy a permitir sentir sentir la presencia de su luz su energía pura y poderosa en mi vida respiro profundo conecto con la energía suprema con su amor incondicional y la fuerza de su amor que me permite celebrar cada día apreciar y bendecir aun en medio de las tormentas para así surgir como esa luz multicolor como ese arco iris que luego de la tormenta hace sonreír trae esperanza luz a todos a su alrededor y entonces y entonces me abro nuevamente a la experiencia de disfrutar y compartir lo que sigue de mi viaje con todos a mi alrededor con los próximos viajeros sabiendo que las tormentas vienen y se van vienen vienen y se van y yo estaré aquí como el viajero eterno cada vez más estable cada vez más con la fortaleza con la fortaleza de mi luz interior reconociendo reconociendo diferenciando el ser eterno el ser inmortal y toda la belleza y toda la belleza y la bondad de ese ser que soy yo y que son todos los demás a mi alrededor respiro profundo respiro profundo suavemente puedo mover los pies las manos y me preparo y me preparo para entrar nuevamente en el movimiento el sonido Om Shanti Om Shanti Om Shanti bueno así llegamos al final de esta experiencia a cada uno muchas gracias por su participación por estar aquí con nosotros en este tiempo quiero contarles que bueno se dieron cuenta entonces esos tres pasos que hicimos celebrar apreciar y bendecir llenar de buenos deseos son pasos para continuar usando para continuar explorando para continuar experimentando con ellos así que bueno ahí les quedan y desde lo profundo del corazón quisiera agradecerles mucho por su presencia por todos los comentarios que estuvieron compartiendo desde el inicio que serán tenidos en cuenta también para los siguientes temas que vamos a estar explorando en decirles que bueno vamos a continuar en este en esta serie el próximo lunes también ya les voy a decir el tema porque se me acaba de perder es dejar atrás la culpa y el arrepentimiento de esta serie después de la muerte ahora pues ya ya